Las decisiones de los partidos comenzaron con las reuniones que hoy sostuvo el director del liberalismo César Gaviria con los parlamentarios liberales electos, ante los cuales se mostró en desacuerdo con la alianza de la calle Fajardo. Pues el presidente Gaviria lo que dijo fue que no estaba de acuerdo en esa unión con el candidato Fajardo y que nos pedía que cerráramos filas en torno a Humberto de la Calle. Es decir, que el candidato va en firme a primera vuelta el 27 de mayo. CMI consultó la posición del expresidente Gaviria con Humberto de la Calle, quien anunció que entonces desistía de la alianza con Fajardo. Claro, primero sin la anuencia del doctor Gaviria evidentemente es imposible porque quien representa al partido liberal es él. Y en segundo lugar porque el vacío jurídico sí implica que no deberíamos correr una aventura para que dentro de un mes o mes y medio nos digan que esto no se podía hacer y eso sí me parece catastrófico. CMI le informó a Fajardo que de la calle retiraba su propuesta de alianza. Está claro, a mí me invitaron a un tinto, miles de personas nos escribieron y atendí con todo el gusto una reunión con el doctor Humberto de la Calle. Él no puede, el partido liberal no se lo permite y tiene incertidumbre jurídica y yo voy para adelante. Vamos escalando a muy buen ritmo, ya tengo a los punteros en la mira y no tengo tiempo para mirar para atrás. Los parlamentarios del partido de la U se reunieron y delegaron en su presidente, Aurelio Iragorri, la búsqueda de un acuerdo con Germán Vargas Lleras que lo deben aprobar el próximo lunes en la tarde. La autorización es, primero, el único vocero autorizado para hablar en temas presidenciales sigue siendo el presidente del partido de la U. Segundo, se autoriza para avanzar en esos diálogos después de haber dialogado ya con todos los candidatos con el doctor Germán Vargas Lleras. Esperamos que el candidato Germán Vargas Lleras responda positivamente a los contenidos del acuerdo que este partido exige a propósito de la paz estable y duradera. A mi juicio la decisión de fondo está tomada, pero es importante construir unos temas que al partido le son importantes, unos temas en lo social, unos temas en la pobreza, unos temas que discutió el partido de garantizar los acuerdos de paz. Los conservadores, que hasta ayer parecían encaminados a apoyar en bloque a Iván Duque, hoy están divididos. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, es uno de los congresistas que no iría a la campaña donde está Marta Lucía Ramírez. Pero Iván Duque irá a una junta de parlamentarios conservadores el próximo miércoles. Nosotros estamos todos los días invitando a la base conservadora que nos respalde, ya mucha de la base conservadora nos ha expresado sus simpatías. Lo que queremos en este momento es que el país entero nos respalde con una coalición ciudadana. A 57 días del 27 de mayo, los políticos colombianos toman posiciones para tener capacidad de decisión en la elección del próximo presidente de la República.